Juan Antonio Pérez y Sofía Arellano nos cuentan lo último en tecnología de los marcapasos cardíacos en esta entrega de Noticiencia. ¡Acompáñenos a verlo! ¿Qué tal? Estamos en una sección más de Noticiencia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Juan Antonio Pérez, ¿por qué no nos cuentas de qué vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí, Sofía. Muy interesante y muy alentador porque seguramente es una buena nueva para todos aquellos que tienen problemas cardíacos y que debido a ello tenían que usar los marcapasos. Hay un ingeniero chino, el doctor Xi Zhang, de la Universidad Yautong de Shanghái en China, quien presentó un trabajo en un congreso bajo el título Horizon Energy Storage and Conversion, que tuvo lugar del 4 al 6 de agosto de 2021, recientemente, y que presenta un trabajo que tú nos vas a platicar. Claro, el trabajo del profesor Xi se propone en un modelo en el cual un marcapasos puede recoger la energía cinética del corazón, convirtiéndola en electricidad, haciéndole posible funcionar sin batería. Esto es muy semejante a la forma en la cual funcionan los autos híbridos, estos autos que son arrancados con energía mecánica tradicional de combustión interna y que a partir del movimiento del vehículo almacenan energía eléctrica que con posterioridad sirven para continuar el movimiento del vehículo reduciendo el consumo de combustibles fósiles. De manera muy semejante, lo que hace este dispositivo diseñado por el doctor Zhang, es que la energía propia del corazón se almacena para mantener el ritmo y la fuerza con la cual late nuestro corazón y hacer las funciones de los marcapasos, básicamente. Claro. Esto quiere decir que si la fuerza mecánica del corazón es de medio newton, la potencia de salida debe de ser de unos 192 microwatts aproximadamente. Aproximadamente, sí. En consecuencia bastará con 10 latidos para obtener la energía suficiente. Para seguir manteniendo el ritmo del corazón, lo cual es muy alentador porque además elimina la periodicidad mediante la cual habría que estar cambiando la batería de los marcapasos. ¿Qué interesa? Sería una batería mucho más longeva que pudiera no cambiarse nunca. Exactamente. Y bueno, antes de que el dispositivo pueda tener uso práctico, deben desarrollarse métodos de implantación y la integración entre el chip de estimulación rígido y la unidad flexible de recolección de energía. Ahora, siempre la investigación científica, la información científica debe tomarse como precaución. Todavía, informa el propio doctor Zhang, este dispositivo está en estudio, está en desarrollo y estará disponible en el mercado una vez que todos estos estudios hayan terminado. Esto nos lleva a una conclusión interesantísima, Sofía. Claro que sí, la ciencia abre caminos que ella misma transmita. La ciencia definitivamente ofrece soluciones para los desafíos de la vida cotidiana. Así es, en efecto. Los científicos trabajan para nosotros. Es así como terminamos una edición más de Noticiencia. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.